Amigos de la mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lárquez en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de este equipo amado de la América de Cali, muchachos que esperan para suscribirse, muchos ganadores ya y ustedes no se han suscrito, así que háganlo de una vez, suscríbanse, no pierdan la oportunidad, háganlo, yo los espero. ¿Listo? Bueno, si se suscribieron ya que eran inscritos para todos nuestros sorteos, lo siguiente es activar esa campanita para que cada vez que tengamos un sorteo de camisetas, gorras, entradas al Pascual, como tuvimos el día jueves de la semana pasada para el partido América Once Caldas, donde dos afortunados ganadores fueron a ver al América ganar, pues sepan ustedes cuándo hay ese sorteo, qué tienen que hacer para ganar, qué vamos a sortear y estén ahí pendientes. Con la campanita activada, todo video que saquemos en el canal con nuestros comentarios, análisis de informaciones, les va a ser notificado por YouTube y no se perderán nada del contenido de la Mechita. Apóyennos con esa suscripción, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales, que más adelantico les voy a contar, porque hay informaciones. Sí, señores, Osorio sonando por todo lado, por todo lado y esta es la nueva situación. Y Tulio dando claridad sobre ese tema. Y es que vuelve y vuelve, según reporte del periódico El País de Cali, al profesor Juan Carlos Osorio, al míster, lo vuelven a buscar de México, el equipo que yo les había dicho hace unas semanas, el América de México, que sacó a su entrenador argentino Santiago Solari por los malos resultados. Y según informaba Diario Marca, esas buenas relaciones que dejó Osorio con varios dirigentes cuando estuvo al mando de la selección mexicana, pues serían un ingrediente o un motivo poderoso. Para que se hayan vuelto a fijar en el profe Osorio, en este cargo de el América de México, el equipo más grande de la Liga de México. Por marca fueron consultadas varias fuentes y han manifestado que ya hubo un primer llamado al técnico Osorio y que la respuesta del profesor Osorio fue, lo estoy pensando. Ustedes saben, y yo lo sé, que la relación de Osorio con Tulio Gómez, perdón, no ha sido la mejor últimamente. ¿Ya? Y inclusive, inclusive, se ha venido hablando por parte de Tulio, que Osorio estaría en Estados Unidos en 2022, pase lo que pase, luego lo desmintió el entorno de Osorio, luego el profesorio dijo, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar. Y todo el tema volvió al inicio, ¿ok? A quedar en un status quo. Además de que a pesar de la victoria de América el domingo, reconfortante por demás, porque fue ante un equipo que venía bien en la tabla, que venía invicto, pues el equipo de Osorio nos muestra el fútbol que esperamos como hinchas y la dirigencia está preocupada por esa situación. Y Tulio Gómez, sobre este tema en particular del fútbol mexicano y de la América de México, no ve con malos ojos la posibilidad de que el entrenador se vaya. De hecho, tampoco ve con malos ojos que llegue otro entrenador. Esto lo dio a conocer, hace poco en una entrevista con Spian sobre los rumores de la América de México para Osorio, toda esta situación. Y Osorio fue claro, no tenemos ningún problema en que se vaya. Antes de que se dé esta posibilidad osorio, y les quiero dar claridad, primero hay que cubrir una cláusula que data a ambas partes del IGARSE. Aunque sin aclarar la cantidad, indicó que el profesorio tiene una cláusula de salida y dejó en claro que de momento nadie de la América de México los ha contactado para conocer la situación del también ex estratega de la selección mexicana. O sea que América, así como Osorio a toda su continuidad, América a todo Osorio con una cláusula de salida, que en este caso, si América de México lo quiere tener, lo quisiera tener, tiene que hablar con nuestro América para que eso se dé. Todavía no se ha dado, como lo comenta el propio Tulu Gómez. Cabe recordar, muchachos, que después de que Osorio dirigió la selección de México, tuvo un proceso con la selección paraguaya, luego fue Atlético Nacional y luego llegó a la América. Ya estuvo en la Liga MX cuando fue entrenador del Pachuca, del Pachuca. Entonces, para él no es desconocido el llegar a un banco técnico de un equipo mexicano. ¿Qué opino yo de todo esto, muchachos? Se lo voy a refrendar. Lo que siempre he dicho en el último tiempo. Si Osorio se va, pues esto daría un nuevo aire a la América. Es una relación que está muy desgastada, a pesar de que, como les digo, el triunfo del domingo fue un bálsamo. A mí me gustó mucho como el equipo. Pues hay que tener en cuenta, muchachos, que uno no puede ver un solo árbol sino ver el bosque completo. Y en este tema de Osorio los resultados no han sido los mejores y este semestre no ha sido la excepción. De hecho, América es para que estuviera mucho mejor ubicado en la tabla, con puntos que se perdieron ante rivales realmente menores como Aguilas Doradas, por ejemplo, que fue un partido que no se podía perder. Y otros equipos como Cortula, por ejemplo, que tú le tienes que sacar diferencia y no se pudo. Ok. Un empate de local ante Santa Fe remando contra Corriente. Y si nos vamos a ver, así han sido casi que todos los resultados que han sido muy, muy complicados. Ok. Muy complicados. Y que tienen dudando a la hinchada nuevamente y a la dirigencia en este proceso. Ok. En este proceso. Porque ha sido un proceso que inició con mucha esperanza, pero que en este momento no es así. No es así. Recuerden también el partido con Alianza Petrobrero, que no se pudo ganar. Entonces, es un tema que de verdad preocupa. Así que si el profe tiene esa opción, que la tome. Que la tome. Ya. Que la tome porque sería muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, no sé muchachos. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? De lo que viene sucediendo con Osorio. Si ustedes quieren que siga. Que, perdón, no fue con Alianza Petrobrero, con Equidad Corrijo ese empate. Con Alianza no hemos jugado todavía. ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Qué se quieren saber? ¿Qué se va a ir? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué se defina? También es una situación que veo que perjudica. Es el tema de que no se tiene clara su continuidad o no. Siempre ha estado comer un limbo. Y bueno, esperemos que sucede. A todos los lejos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de La Nechita, La Pasión de un Pueblo en Facebook. Grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escalata. Grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo. Grupo en Instagram, Parencias de la América de Cali. Y por último, muchachos, quiero los twitters, arrobalamechita11, arrobajairolartes. Y por último, recuerden, la tienda Pasión Americana, donde encuentran todo en América. Pedidos al 311-823-3376. Miren el catálogo, pídenlo para que se actúen. Un gran abrazo, muchachos. Cuídense, compartan el canal, el video, suscríbanse y hasta pronto.